El Saludo 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 No vi kani no kono ve, o ni si ni ni si a muna ve Lo vi, canino, con el bebé Conocí ni mirá, ya doyú I canino, me lo sí que viví Seguí, 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 seguí 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 Seguí, 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 seguí Lovinako inyúi Txia vichigua, txia cuya niya Txia vichigua, txia cuya niya Coina ve Mitun tios y cata vinul Baby, no, baby, no, shy Me tol, chas, 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 chas Chas, 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 ch De chacucan a ver en el chai Vi con chacucan a ver en el chai Vi con chacucan a ver en el chai Vi ya lo yo, ya estaba ya Joder Gracias por ver el video